Pues muy bien, ¿no? Pues para la ciudad, para que a otra vista, pues, para que baje más gente, no sé. ¿Como comerciante crees que te beneficie esto? Pues sí, porque quedan mejor arregladas las calles, mejor el tránsito vehicular, una mejor vista aparte. Pues estaría muy bien, me parece bien, pero hay que ver que no afecte demasiado al comercio. Eso, estaría muy bien, hay que pensarlo bien y que se haga. Pues yo pienso que va a estar bien, ¿qué no? Yo pienso que va a estar muy bien, se va a ver mejor, más presentación. Pues que está bien, está bien, hace falta aquí, para la imagen aquí a Abregón, el puro centro de la ciudad, estaría bien. Pero en otra cuestión, en la economía, pues ahí va a afectar a todo lo que es el centro, pero sí se requiere, sí, estaría bien. ¡Gracias!